Las autoridades policiales realizaron un operativo en el municipio de Armenia y como resultado se logró la captura de siete hombres. Policía Nacional Civil, servir y proteger ante todos. Efectivamente, este día en horas de la madrugada se desarrolló lo que es un operativo en la ciudad de Armenia. Esto a petición de la población, ya que ellos se sentían amenazados por un grupo delincuencial que opera en esa zona en donde les estaban restringiendo prácticamente la libertad de circulación. Y producto de esto, pues se hicieron las coordinaciones con Fiscalía General de la República para decretar lo que son las órdenes administrativas en contra de este grupo terrorista, pues logrando la captura de siete individuos, entre ellos cinco mayores de edad y dos menores. Destacaron la identidad de los detenidos que estaban atemorizando a los pobladores de esa zona, menos de los dos menores de edad. Bueno, con el caso de los menores se reservan los nombres por el derecho que ellos tienen a guardar su imagen, pero sí tengo la identidad de los mayores. El primero responde a Marlon Iván Orellana Bonilla, de 21 años de edad, Noé Gilberto Quintanilla Flores, de 36 años de edad, Cifrido Alexander Monge Carías, de 23, Diego Armando Bonilla Villalobos, de 18 años, José Marvin Monge Martínez, de 23 años de edad. La PNC informó que las investigaciones continuarán para determinar qué otro tipo de delito podrían haber cometido los miembros de esa estructura en el lugar. Sí, de hecho, pues son parte de las investigaciones, ¿verdad? Como policía y de parte de la Fiscalía General de la República indagar si tienen participación en otros hechos delictivos. Como institución que velan por el bienestar de la población, piden que denuncien todo tipo de delito que esté perjudicando la tranquilidad para evitar que estas estructuras criminales continúen haciendo estas acciones. Adriana Andino, TBS Noticias.